Aprovecha nuestra oportunidad de ganancia y solicita el paquete de 5 fresca pie a un superprecio, donde tú ganas más de 300 pesos. Toma en cuenta que este paquete tiene un monto válido para promociones, con el cual puedes completar tu pedido de 910 pesos para llevarte a casa este hermoso juego de 4 tazones red. Si participaste en nuestro programa Vamos por Todo, completa tu pedido para obtener este hermoso set de bar de 10 piezas y este set de bar mezclador de 9 piezas, para consentir a tus invitados en tus reuniones. Solo durante campaña 6 en Stand Home.